Lo que vas a ver a continuación no es un top, es un perturbador metraje en el cual un rapti de nombre Lopterdus se perdió en un bosque remoto de Nogales así que prepárate bien, ya que este es el especial 50 suscriptores, parte 1 Hola Peter Hola, hola buenas tardes, bienvenido al juego de mayo, el Dead Forest Vamos a jugar, ya se mas o menos a donde ir Hora de pinches alistarse Bien, avanzamos por acá Por acá era donde estaba lo que venía acá Está la lavadora Y ahora sin ver papá, sin ver, sin ver, sin ver, sin ver Cruzamos Cruzamos, papá, cruzamos Cruzamos, cruzamos, papá, pedro, papá, pedro Ay, sí, creo que sí era para Ay, 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 vaya con su Ja, 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 chipmoto me la pela, ja Tenemos lo que viene a ser la lavadora Lo que nos hace falta es la caguama Esta, esta madre, no sé, parece un lápiz Y la cinta aislante acá, cinta aislante De hecho no sé qué sea Ahora mi problema es la pinche cara jodida ¿Dónde chucha está? No la veo en la lejanía Parece que estoy a salvo lo suficiente Como para ir y meterme a lo que viene a ser una casita rápido Y ahora ¿Dónde se suponía que estaba? Aquí estaba Sé que esa cosa Sé que la pinche cara Es capaz de subir escaleras Así que voy a ir Voy a seguir huyéndole Acá estaba el puente a huevo Voy a huirle Me voy a meter a la casita que está acá Le huyo Le huimos, papá Le huimos Ay, agarra el tornillo Hola Esto es un archivo Gracias Y ahora toca ir con el furro Toca ir con Uribod Lo único que espero es no morir 12 segundos después Según yo el puente estaba por ahí Ay Espérate, güey Ahí viene Ahí viene Ahí viene No me jodas Ahí viene una pinche cara fea, güey Órale, muchachón Ah, qué pedo era Amazon No se mete a la casa Parece que no se mete a la casa Oigan, acá tengo un juguete de piquín Cada vez que me asuste lo voy a abrazar A pesar de que dé miedo la cara esta rara Hagan de cuenta que también es como medio desesperante Porque te sigue todo el rato Siempre sabe dónde estás Bueno Llegamos a la cueva Vamos por la lavadora Ah, ah, huevos Huevos, me la pelaste Ahora Ah, la pinche casi Ahora sí, papá, sin ver, sin ver, sin ver Ay, hola Ay, hola Oma, son co Vamos a guardar esa batería Tomamos esto Tomamos lo que viene a ser el secretillo Viene nuestra compa Hola 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 Así es Ay, no me puedo arruinar Ya se abrió la puerta Todavía no viene el pinche fantasma pitero Espero no aparezca justo en las escaleras Ok, ahí sí me voy a escurrar Ahí hay una madre que se puede alcanzar De hecho, acá por donde se llena No te atrevas No se atrevió Ahora aquí no me acuerdo el camino que tomé Sabía que no debía trabajar de Rappi en Nogales No, no aparezcas detrás Ok, me queda una batería Este video no creo que dure tanto Porque tampoco quiero jugar mucho Siente miedo como para no hacer tanto Ahora vámonos, 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 vámonos Vámonos, porque viene el pinche furro detrás Viene el pinche furro detrás Tenemos que huir Ahora lo cañón va a estar De cifrar de nuevo el camino Ah, me agarró No, me agarró Viene el pinche furro detrás No, me agarró Alguien más vio eso Porque no lo voy a repetir ¿Oyeron? Ahora la cuestión va a ser recordar Todo eso Era para acá creo No No pero porque estoy subiendo No No quiero subir Yo lo que quiero es Bajar Acá es por donde entré Creo que era por acá Ah si Creo que ya tengo el camino Creo Creo Quiero creer que esta vez si la voy a armar Con esa pinche madre Lo malo es que el furro si no te deja de seguir Agarramos el tape Nos vamos Nos vamos Nos vamos Ahora la casa La casa La casa La casa La casa Bosquejo Bosquejo A la casa Rápido Métete Papá Luego lo que vendríamos a hacer es hacerle fin Le sigo a todo lado Ay no me trabe Parece que no se mete la casa Parece Bueno Agarramos la batería Vamos Agarramos tornillito Solo falta la caguama Mi compa Mi compa La yayetzi La yayetzi Ok Ya no puedo llevar más baterías Huevos Que cerró Ay atravesan las paredes Esta huella Ahí está origodo Me agarró Uri Z Uri Z Lo odio Lo odio Hola soy Fernan Flo Carajo Y vengo a decirles que para la siguiente parte del especial de Densos Preguntas aquí abajo Para contestarlas en el próximo video También tienen personajes tristosos para jugarla El solterón gaja Bueno adiós chorizo Todo lo que quieres es tener un público que entretener Cuando haces algo random Sin imaginarte que algún día el mundo debía estar hablando Solo haces lo que te gusta Lo odio Ahora lo odio Personas en el próximo video A continuación de ustedes El chico Eso es mejor Es un público Pero el evento